Lo que más disfruto de ser papá es poder enseñarle a mi hijo, ahora que está empezando a caminar, las cosas nuevas de la vida, salir un rato con él a dar la vuelta junto con mi esposa y todas las ocurrencias que va sacando un niño día a día y todas las cosas que no te dejan de sorprender. Pues yo como padre lo que más disfruto es ver a mi hijo el crecer día a día, cómo va haciendo cosas nuevas, que me divierto mucho con él, que no me aburro y creo que es una sensación muy bonita y pues ya tienes una responsabilidad muy grande y creo que eso es maravilloso. Lo que más disfruto de ser papá obviamente es el poder compartir experiencias con mis hijos, llevarlos al estadio, el poder estar todos los días ayudándolos con sus tareas. Disfruto cada momento con mis hijos. Feliz Día del Padre. Pásenla muy bien. Disfruten mucho con sus seres queridos. Que se las pasen muy bien y gracias por todo.